Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Fuego, de Juanes. Empecemos. Esta canción habla sobre una conexión emocional y física entre dos personas. El narrador está expresando cómo se siente inspirado y fascinado por la persona con la que está interactuando. La canción resalta la atracción y la pasión que siente por esa persona, utilizando metáforas relacionadas con el fuego para transmitir la intensidad de sus emociones. A lo largo de la canción, el narrador describe cómo esta conexión le saca de la rutina y hace que sus vidas sean mejores. La letra también enfatiza la comprensión mutua entre los dos, como se entienden perfectamente cuando están juntos. El narrador desea que la interacción se prolongue hasta el amanecer, implicando un deseo de que el tiempo con esa persona no termine. Además, se menciona la idea de elevarse al cielo desde la cama, lo que podría interpretarse como una forma poética de expresar un estado de felicidad o éxtasis alcanzado durante sus momentos juntos. La repetición de las palabras Fuego y Quemo simboliza la pasión ardiente que comparten. La canción resalta el impacto de la sonrisa y el movimiento de la persona, así como la aceleración de los sentimientos del narrador en su presencia. En general, la canción explora temas de atracción, conexión emocional y pasión en el contexto de una relación íntima y emocionalmente significativa. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin Gracias por ver el video.